¡Voy a estar contigo! ¡Sálvete el colorido! ¡Ahhh! ¡Tenido a mi vida, no es tu amor! ¡Y después me despierta en tus besos! ¡Suscríbete el colorido! ¡Suscríbete el colorido! ¡Suscríbete el colorido! ¡Suscríbete el colorido! ¿Sabes que estoy colgada en tus manos? ¡Así que no me deteniraré! ¡Gracias que estoy colgada en tus manos! ¡Voy a estar en el campeón de mi vida, no es tu amor! ¡Voy a estar en el campeón de mi vida, no es tu amor! ¡Suscríbete el colorido! 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 La sol está colgando dulce Tiene que mucha gente aquí ¡Algamos! Así que no me dejé caber, caber y pecho ¡Voy a ver tu malo! Me envío un poema de frío y libertad Me envío canciones de cuatro paredes Me envío a los mundos de alto y de la venta Cuando subimos por Venezuela Que si me recuerdas y te dan presente Y mi corazón te alucina Y mi vida yo te digo Que debes ser tu malo ¡Voy a ver tu malo! 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 La vida es mi amor No me vayas No me vayas Porque si fue por ti Y llamaría Yo te aboro Cuidado 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 Conte Te rijo, me he traido El miedo pa' mí Pa' la gente que está aquí Pa' la gente y atrás Pa' que tu bailes así Cuidado Cuidado Campeñ vessel O Com un con un con小 Todo dejes escapar Que está cambiando en mis manos Río, poema, me pido mi letra, me pido canciones de cuatro cuarenta Te pido las monjas, con pedazos margenas, y cuando es un ritmo, morre y duela Te pido mi suena, me pido mi letra, me pido mi corazón, me pido canciones de cuatro cuarenta Te pido las monjas, con pedazos margenas, y cuando es un ritmo, morre y duela Te pido mi letra, me pido mi letra, me pido mi letra, me pido canciones de cuatro cuarenta Te pido mi letra, me 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 pido mi letra ¡Aplausos! Cuegan fuerte ¡Cinco madras! ¡Cinco! 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 ¡Aplausos!